En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que hoy con nosotros los creadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, hay una continuidad profunda entre la enseñanza de San Agustín sobre qué es el ser humano como imagen de la Trinidad, y lo que enseña Santa Catalina de Siena, especialmente con tres palabras. La palabra sabiduría, la palabra amor, y la palabra poder. Nuestro entendimiento busca la sabiduría, nuestra voluntad busca el amor, y nuestra memoria tiende hacia el poder, es decir, el origen último de todo. De esa manera enseña a esta Santa que nuestra inteligencia está buscando a Cristo, aunque no lo sepa. Nuestra voluntad está buscando la unción y la ternura, la fuerza y el fuego del Espíritu Santo, aunque no lo sepa. Y nuestra memoria está buscando a papá, está buscando a papá Dios, aunque no lo sepa. Estamos buscando a Dios, nacimos buscando a Dios. La frase agustiniana, por excelencia, nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, esa frase la traduce Catalina como esa búsqueda de nuestro entendimiento, voluntad y memoria. ¿Cómo hacer el mapa de lo que somos por dentro? Hay tres preguntas. Las tres preguntas son, ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y para dónde voy? Esas son las tres grandes preguntas para hacer el mapa del conocimiento de sí mismo. A la luz de las enseñanzas de estos dos doctores de la iglesia, Agustín y Catalina, tratemos de responder esas preguntas, pero yo voy a seguir sobre todo la nomenclatura de ella. ¿De dónde vengo? Catalina ya desde su infancia toma un tipo de vida eremítico. Realmente ella sigue el camino de los padres del desierto. Solamente que no está en el desierto, aunque sí lo intentó siendo muy chica, intentó irse de casa para ser ermitaña, pero luego no supo bien ni dónde quedaba el desierto. Entonces se devolvió a la casa y se convirtió más bien en reclusa, en ermitaña, en su casa. La casa reconstruida es una casa inmensa, obviamente, para tantos hijos. La casa reconstruida se conserva, ha sido de hecho restaurada. Si pasan por la ciudad de Siena, hagan una visita, porque se conserva tanto el lugar donde ella estuvo, la celda donde ella estuvo, ella fue como ermitaña en su propia casa, y se conserva también la capilla donde ella se reunía con sus hermanas dominicas de la tercera orden. Eran llamadas hermanas de la penitencia. Ella no fue propiamente religiosa, ella fue una ermitaña primero y después fue una virgen consagrada, una virgen seglara. Esos lugares se conservan allá en Siena. En sus años de ermitaña, dedicada a la oración y a la penitencia, realmente profundiza demasiado en esta clase de preguntas, pero no como un modo de encerrarse en sí misma, sino más bien como un modo de llegar hasta aquel que es la fuente de ella y de todos. Por eso, a la pregunta, ¿de dónde vengo?, Catalina responde con la máxima profundidad, todo mi ser es recibido. La frase que al principio le suena a uno muy extraña que ella utiliza es, yo soy la que no soy, Dios es el que es. Ella afirma que esto lo recibió en una revelación, en una oración, y el libro del diálogo se llama así porque es como una conversación entre Dios Padre y ella misma. Y según lo que ella afirma, fue una afirmación, fue una palabra que le dijo el Señor, ¿sabes tú quién eres y quién soy yo? Y agrega Dios, tú eres la que no eres y yo soy el que soy. Yo soy la que no soy, dice ella una frase extraña, sobre todo en una niña, en un adolescente. Yo soy la que no soy, quiere decir, mi ser no proviene de mí, no brota de mí. Todo mi ser es recibido. Apenas se recupera la conciencia de criaturas, se llega a esa palabra hermosa, que ya hemos tocado otras veces, indigencia. Uno descubre su indigencia ontológica, si usamos esa palabra de la filosofía, uno descubre su indigencia ontológica, asomándose a ese misterio, todo mi ser es recibido. Es decir, yo no me he dado el ser. Es más, soy pasajero y contingente. Mi vida es breve, y puede ser inútil, o puede ser hermosa, puede ser estéril, o puede ser fecunda, pero toda mi vida, toda mi vida es breve, es contingente. Yo no tenía que existir. Esa frase tan dura, yo no tenía que existir, abre sin embargo a otras frases mucho más hermosas. Porque si yo no tenía que existir, pero existo, si hay un Dios que ha querido que yo exista, entonces de ahí brotan las siguientes palabras, que son como los pilares de la espiritualidad de ella, y que son también los temas principales de examen cuando uno hace el ejercicio del conocimiento de sí. De la constatación de que yo soy el que no soy, porque solamente Dios es el que es, de esa constatación bendita, brotan las siguientes virtudes. En primer lugar, una humildad profundísima, que pareciera traducir lo que dice San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Efectivamente, todo mi ser es recibido. Cualquier arrogancia, vanidad, petulancia, cualquier soberbia, cae inmediatamente. Esta frase, yo soy la que no soy, dicha por ella, nosotros diremos, yo soy el que no soy, esa frase, le rompe la cabeza a la serpiente, yo soy el que no soy, porque solamente Dios es el que es. De ahí viene la humildad, y detrás de la humildad, una playa de virtudes hermosas, que llenan de certeza y de gozo. Viene el amor, Dios que no tenía que hacerme me hizo, me hizo. Recuerda uno aquel texto del libro de la sabiduría, nadie te obligó, nadie hubiera podido obligarte, dice el autor del libro de la sabiduría, casi en los albores de, de nuestro tiempo, de nuestra era, porque según los estudiosos, el libro de la sabiduría, es apenas unas cuantas décadas, antes del nacimiento de Cristo. Entonces viene la humildad, y viene el amor. Hay otra santa, que a la que cada vez quiero más, Santa Clara de Asís, famosa por esta certeza, esta certeza alegre, de que he sido amada, solamente existo, porque he sido amada. Y ese amor, produce entonces gratitud, y produce confianza, confianza, una gran confianza. La profunda confianza, que expresaba un gran predicador, del siglo XVI, Luis de Granada, diciendo, Dios que me trajo hasta aquí, no me dejará aquí. El que ha hecho todo, lo que ha hecho por mí, no me va a abandonar ahora. Y otros expresan esa misma certeza, con una frase, que también me gusta cada día más, también mañana Dios será Dios. Esa frase es capaz, de suspender casi cualquier angustia. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar cuando me enferme? ¿Qué va a pasar si me vuelvo más feo? Bueno, preguntas que le llegan a uno. Entonces, esas preguntas, adquieren respuesta, en la certeza, de que también mañana Dios será Dios. Si yo fuera a escribir un libro, que parece que va siendo obra, si yo fuera a escribir un libro, tal vez le pondría ese título, que no sé si ya sea, si ya alguien lo haya utilizado. Si alguno de ustedes es víctima del pecado de envidia, escribirá primero el libro y lo publicará. El título es ese, también mañana Dios será Dios. También mañana. Y eso da una confianza profunda, porque toda aprensión, todo miedo, toda angustia, proviene de saber, bueno, ¿y qué va a pasar conmigo? Pero una vez que entiendo, que todo mi ser es recibido, y que lo he recibido, del que es poderoso, y del que me creo únicamente por amor, en ese momento, toda aprensión cae, toda angustia se derrumba, también mañana Dios será Dios. Y cuando esté enfermo, y cuando no sea popular, y cuando no tenga lo que tengo, y si se van mis amigos, y si cae un meteorito y acaba con la iglesia, todos los miedos desaparecen delante de esa frase, también mañana Dios será Dios. Él es el que permanece, Él es la constante de mi vida, Él es la melodía que no se apaga, esas afirmaciones son muy importantes. Hermanos, cuando uno es joven, cuando uno se siente fuerte, cuando uno tiene cierta importancia en un grupo, uno no piensa en estas cosas. Pero Catalina, voluntariamente, y guiada por el Espíritu, fue llevada, como dijimos de Pedro y de Pablo, fue llevada hasta el borde de sí misma, a través de un camino extraño, un camino indudablemente exótico, un camino que ella jamás le impuso a nadie, ella sabía que Dios la había llevado a ella, por ese camino, pero ella nunca le impuso ese camino a nadie. Entonces, fíjate, de la primera pregunta, de dónde soy, de dónde vengo, vienen las siguientes afirmaciones, todo mi ser es recibido, y de ahí la humildad, el amor, la gratitud, la confianza, y una muy importante, la obediencia, porque sólo Dios sabe completamente, qué es lo que tengo en mí, qué es lo que me puede hacer daño, qué es lo que me conviene, de manera que no llegaré, como decíamos en otra predicación, no llegaré a la mejor versión de mí mismo, nunca llegaré a la mejor versión de mí mismo, si no es, a través de la obediencia. Entonces, la primera gran pregunta en el mapa, de lo que uno es por dentro, la primera gran pregunta es, ¿de dónde vengo? Y esa primera pregunta, encuentra la respuesta en la afirmación, dicha por ella, yo soy la que no soy, Dios es el que es, todo mi ser es recibido, y de ahí de inmediato brotan, como estallando de júbilo, las virtudes primeras, los pilares primeros de una vida cristiana, la humildad, el amor, la gratitud, la alabanza, la confianza y la obediencia, ese es el piso sólido, por eso Catalina, que trató tanta gente, trató ermitaños, obispos, cardenales, misioneros, religiosas, papas, ella que trató tanta gente, aprendió a medir muy rápidamente, cuando una persona tenía una espiritualidad sólida, y se dio cuenta, que no tenían verdadera solidez, en su espiritualidad, las personas que no habían llegado a esta clase de descubrimientos, porque la persona que no tiene esa viva conciencia, de su dependencia radical del Dios que da el ser, esa persona, la que no tiene eso, esa persona termina apoyándose en otras cosas, usualmente en cualidades que tiene, por ejemplo, soy muy simpático, o soy muy inteligente, o tengo muy buenos amigos, o tengo un buen cargo, o tengo dinero, pero todas estas cosas, son tan frágiles, y tan contingentes, como nosotros mismos, los estudiosos del pensamiento de Santa Catalina, han hecho paralelos entre lo que ella afirma, y un autor que ella definitivamente debió conocer muy poco, aunque por su cercanía con los dominicos, algo más que Santo Tomás, es interesantísimo ver como el joven Santo Tomás, que dijimos que hacia los veintitantos años, escribió su obra cumbre de filosofía, sobre el ente y la esencia, lo que viene a afirmar Santo Tomás, es que el paso de la esencia a la existencia, solamente lo da el acto creador de Dios, y al afirmar eso, Santo Tomás, está diciendo también, que cualquier ser, incluyendo el ser pensante y racional que somos nosotros, al descender a la profundidad de su propio ser, lo que encuentra es Dios creador, se descubre creación de Dios, esta es una afirmación maravillosa de Catalina, que algunos hemos tratado de describir, con comparaciones como la siguiente, cuando uno empieza a bajar en lo que uno es, se encuentra con fallas, errores, ojarasca, incluso basura, es un poco el ejercicio que uno hace, cuando realmente examina su conciencia, y mira lo que uno ha hecho en la vida, pero las palabras sabias, entusiastas de Catalina, y de otros autores por supuesto, nos invitan a no detenernos en esa basura, si excavas en esa basura, te das cuenta, que más abajo está el cimiento, el cimiento no te lo dio la basura, no fue la basura la que te dio el ser, no fueron tus errores quienes te hicieron ser, tus errores son accidentes, tus pecados son accidentes, tus defectos son accidentes, tu verdadera sustancia y esencia, el único que te da el ser es Dios, y por eso la imagen bonita, tomada del pensamiento de ella, es que cuando una persona entra en el verdadero conocimiento de sí mismo, al tocar el último fondo, lo que toca es la roca que es Cristo, esa es una versión, la otra versión es al bajar, y esta es más cercana al pensamiento de Catalina, al bajar en profundidad, en verdadera profundidad, con la luz del Espíritu Santo, lo que tú tocas son las manos de Dios, las manos de Dios que te creó y que te está creando, entonces una mujer como esta tan hermosa Clara de Asís, que tiene esas alabanzas a Dios creador, muy en unión con su hermano Francisco, o esta Catalina, al llegar allá, al tocar las manos de Dios creador, siente lo que siente el niño, que está en una ciudad extraña o en un lugar miedoso, pero agarra la mano del papá, y ya se siente tranquilo, con solo sentir la mano del papá, nada me podrá pasar porque estoy con mi papito, porque estoy con mi mamita, entonces eso es lo que ella vive, y ella dice que ahí es donde está, la raíz y la fuente, del vigor profético que requiere la iglesia, si queremos de verdad servir a la iglesia, tendremos que ser profetas, nuestro obispo nos ha hablado, casi todos los días sobre la importancia, y la realidad del combate espiritual, pero no tendremos valor para el combate espiritual, si no tocamos la mano de papá Dios, pon a un niño a pelear contra fieras, y de inmediato, se achica, se asusta, llora y huye, pero en cambio, si ese niño se siente de verdad apoyado por el papá, defendido por el papá, se considera invencible, los papás de esta tierra finalmente fallan, pero papá Dios jamás, entonces toda la espiritualidad de ella, está centrada en ese encuentro con papá Dios, mantente tocando la mano de papá Dios, toca sin cesar la mano de tu padre, y tendrás el valor y el vigor que necesitas, para los más grandes combates, Catalina no solamente predicó esto, a ella intentaron matarla por lo menos un par de veces, estaba en guerra contra el Papa, es tan horrible usar ese lenguaje caray, por estos problemas de estados pontificios, y todas esas cosas, estaba en guerra, la ciudad de Florencia estaba en guerra contra el Papa, el organismo colegiado de gobierno de Florencia, se llamaba, la señoría, la señoría de Florencia, estaba ya en guerra contra el Papa, y el Papa como último recurso, envía a Catalina que vaya allá a Florencia, no envió un legado, envió una legada, y la legada del Papa, era esta mujer, y ella empieza a predicar a los florentinos, y empieza a predicar sobre conversión, y sobre amor a Dios, y todas estas cosas, parece simplemente increíble, que un lenguaje tan teológico, tan espiritual, tuviera tanto impacto en la gente, porque la guerra nunca sucedió, pero detrás de esa guerra, había muchísimos intereses, ay así sucede siempre, los que empujan hacia la guerra, ya están pensando en ganar algo, entonces había muchísimos intereses, en que se diera esa guerra, cuando ya se vio, que la predicación de ella, era tan eficaz, y la gente empezaba, a bajar, en su animosidad, y a aceptar de nuevo, a la persona del Papa, algunos de los que sintieron fracasados, sus planes, llegaron a una conclusión, esa tal Catalina, es la enemiga, se encontraba ella sola, en el lugar donde se había hospedado, y un hombre entró con un hacha, con el propósito, de repetir lo que había sucedido, con un dominico, como un siglo antes, ese dominico es Pedro Mártir, que como es bien sabido, fue muerto, por un hachazo en la cabeza, pues este hombre, que veía con frustración, como Catalina había hecho la paz, y lo que él quería, junto con muchos otros, era guerra, porque tenía sus propios intereses, de ascenso en el poder político, en la señoría, este hombre va con un hacha en la mano, y entra y estaba ella sola en la casa, pero cuando ella ve, que aparece este hombre, ella no se asusta, empieza a darle gracias a Dios, porque ella le había pedido, muchas veces al señor, lo que hemos oído de otros santos, concédeme morir por ti, como tú moriste por mí, entonces ella, ilumina su rostro con gozo, porque le llegó la hora del martirio, y este hombre llega con el hacha, y la ve sonreír, y la ve bendecir a Dios, y no puede matarla, es un caso impresionante, no logra, no puede conectar el golpe, no lo logra, y entonces tira el hacha, y se va maldiciendo, y entonces ella rompe a llorar, y entonces ella dice, ahora entiendo, que no fui digna del martirio, esa es la manera, como piensan los santos, que vamos a hacer, entonces, con esto estoy diciendo, que ella realmente vivía, lo que estamos diciendo, ella vivía como tocando, las manos de papá Dios, y eso da un valor, da una serenidad impresionante, esa serenidad, la hemos encontrado, en muchos mártires, hay unos relatos recientes, sobre el martirio, de Monseñor Oscar Romero, en El Salvador, es impresionante este hombre, ha sido un poco manipulada, políticamente su figura, pero quitemos esa hojarasca, y veamos a un verdadero testigo, del evangelio, por algo ha sido ya beatificado, bendito sea Dios, es impresionante, Monseñor Romero, y así tantos otros, entonces, el vigor que necesitamos, como cuando nos decía el Obispo, en una de sus predicaciones, una de sus meditaciones, de estos días, nosotros estamos hechos, para vencer al diablo, estamos hechos, para tomar veneno, sin que nos pueda, para evangelizar los pueblos, ese vigor, de donde lo saca uno, de sentir aquí, en esta mano, en esta mano, la mano de Dios, de tocar las manos, de papá Dios, esa es la espiritualidad, que se nos propone aquí, segunda pregunta, quien soy, las tres preguntas, son de donde vengo, quien soy, y para donde voy, segunda pregunta, quien soy, la respuesta, que encuentra Catalina, esta en dos direcciones, hay que responder, quien soy, pero también hay que responder, quien no soy, quien soy, lo que siguen, son expresiones, de los escritos, y la predicación, de ella, yo soy obra, del amor, y de la providencia divina, yo soy un fruto, de la cruz, y de la gracia, imagínese, como empieza a vivir uno, con esas frases, yo soy un fruto, de la cruz, yo nací en la cruz, de ese amor, de esos gemidos, de ese torrente, de sangre, de ahí nací yo, quien soy yo, soy fruto, de la cruz, y de la gracia, quien soy yo, soy caminante, del puente y camino, que es Jesucristo, quien soy yo, soy una viña, que requiere cultivo, para dar su precioso vino, esas son algunas, de las respuestas, que salen, en los escritos de ella, y en la predicación de ella, repito, quien soy, obra de amor, y providencia, fruto de la cruz, y de la gracia, caminante, del puente y camino, que es Jesucristo, viña, que requiere cultivo, entonces, un cristiano distraído, es una viña sin cultivo, alguien decía, lo único que necesita, el demonio para vencerte, es distraerte, porque tu distracción, te hace consumir, el único bien, que realmente tienes, que es el tiempo, una vida distraída, es una vida, que perdiste, si una persona, tiene por ejemplo, 70 años de vida, y ha pasado 68 distraído, no tuvo vida, el demonio, no necesita muchas veces, gran espectáculo, y parafernalia, para vencernos, basta con que estemos distraídos, entonces decía, ya hay que cuidar la viña, hay que cultivar la viña, cultiva tu viña, y que es lo que yo no soy, pues yo no soy, el fruto de las circunstancias, ella tiene una imagen, muy bonita, que es la del río, y Cristo es el puente, y el río representa, la inestabilidad, y la transitoriedad, de todas las criaturas, y de nuestra propia vida, y ella dice, que uno en algún momento, tiene que escoger, entre el río y el puente, o me dejo llevar, por las circunstancias, o me dejo llevar, por la mayoría, o me dejo llevar, por los gustos de la época, o me dejo llevar, por la seducción, de lo que más me atrae, o me subo al puente, y el puente es Cristo, entonces esa imagen, que está en el diálogo, en el diálogo de ella, esa imagen, es la que representa esto, fíjate que esa imagen, es un grito de libertad, José Ortega y Gasset, el escritor y filósofo español, dijo, yo soy yo, y mis circunstancias, bien entendida esa frase, pues por supuesto, que tiene sentido, porque lo que indica es, que cada uno de nosotros, tiene un suelo vital, tiene un contexto, que en cierto sentido, lo marca, lo condiciona, y lo explica, pero, yo me quedo, con el grito, de libertad de Catalina, yo no soy, simplemente, mis circunstancias, y cada santo, está llamado, a mirar más allá, de su tiempo, y cada santo, está llamado, a levantarse, pero no con la arrogancia, de Saúl, el rey, de quien se decía, superaba de los hombros, para arriba, a los demás, no con arrogancia, sino más bien, levantarse, como Ezequiel, a quien le dijo el Señor, te he puesto, como Atalaya, como Atalaya, hacemos de levantarnos, por encima, de nuestro tiempo, a veces, se quiere decir, como cierto elogio, que era un hombre, de su tiempo, una mujer, de su tiempo, eso no es ningún elogio, nosotros, tenemos que ser, hombres, no del siglo, 21, ni del siglo, 22, tenemos que ser, hombres, que de tal manera, se levantan, con la fuerza del espíritu, por encima de su tiempo, que son hombres, que rozan la eternidad, es muy interesante, ver como Santo Tomás de Aquino, en la Universidad de París, metido en esas controversias, y en esa animosidad, cuando Guillermo de Campoamor, por ejemplo, empieza a decir, que hacen aquí, los mendicantes, que hacen aquí, esos inventos, exóticos, esas novedades, que hacen aquí, ustedes no tienen, ni derecho, de existir, ese era el tipo, de insultos, que se oían, en la Universidad de París, y en medio, de esos insultos, Santo Tomás, tiene solamente, una obsesión, yo quiero escribir, hoy, algo, que siga siendo verdad, mañana, yo quiero escribir, algo, hoy, pero que mañana, siga siendo verdad, o sea, Santo Tomás, tenía la obsesión, de levantarse, por encima del tiempo, levantarse por encima del tiempo, es lo que propone aquí, Catalina, sal del río, no piense simplemente, en lo que hoy es moda, en lo que hoy se impone, en lo que hoy se hace, claro, de ahí salimos, eso lo conocemos, ella conocía el río, pero de ahí, nos levantamos, y estamos llamados, a llevar, a guiarnos, nosotros sacerdotes, digo, estamos llamados, a guiar, a la gente, más allá del río, de manera, que cualquier negociación, con el tiempo presente, bajo pretexto, de que eso es lo que la gente, entiende hoy, es una visión, demasiado incompleta, y pobre, del ministerio presbiterial, somos llamados, a levantarnos, por encima del tiempo, tercera pregunta, para donde voy, esta es la pregunta, más sorprendente, o sea, el tipo de respuesta, que da esta mujer, porque al preguntarse, para donde vamos, la gran respuesta de ella, está en términos de, dos cosas, obediencias, y afectos, para ella la pregunta, para donde voy, se traduce en esto, a quien estoy obedeciendo, porque sostiene ella, y lo mismo dice San Pablo, sostiene ella, que todos finalmente, somos seguidores, y todos finalmente, somos obedientes, pregúntale al codicioso, si es obediente, y te dirá, no, pero mira su actuar, a quien obedece, a un apetito, y ese apetito, apetito de dinero, 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 como ese monstruo, de plazas, sésamo, que decía, galletas, galletas, pues así este, buscando dinero, 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 es esclavo de eso, y ese apetito, lo gobierna, y le obedece, y todos los días, se le postra, se le postra al ídolo, y le dice, tú gobernarás este día, y ese ídolo, lo gobierna todo el día, y se duerme, pero antes de dormir, por la noche, toca al ídolo, y dice, ahora estoy tranquilo, porque tengo dinero, y a la mañana siguiente, primer acto del día, tirarse frente al ídolo, y decirle, tú también gobernarás este día, o sea, que el ídolo le puede, o sea, que le juraste obediencia al ídolo, entonces, por ella, por eso ella, le da tantísima importancia a la obediencia, y por eso, para ella, la respuesta a la pregunta, para dónde voy, se traduce en la pregunta, a quién estoy obedeciendo, y por supuesto, la única libertad posible, es obedecer a Dios, esa también es obediencia, pero la obediencia a Dios, es la obediencia a quien, sí me conoce, y sí me ama, entonces, en la obediencia a Dios, alcanzo mi plenitud y libertad, a qué obedece mi pensamiento, hacia dónde me arrastra mi afecto, hermanos míos, Santa Catalina de Siena, el único tratado de las lágrimas, que yo conozco, tal vez otros hayan hablado de eso, él tiene dentro, ella tiene dentro del diálogo, una sección que se llama, así el tratado de las lágrimas, dice uno, estas mujeres ya no saben, ni de qué hablar, pero lo que ella dice, en el tratado de las lágrimas, es, es una pregunta muy profunda, a ti que te descompone, que te descompensa, que te hace sufrir, claro, una mujer expresa, muchas veces su dolor, con lágrimas, los hombres tal vez, lloramos un poco menos, pero la pregunta es profunda, ¿quieres saber, hacia dónde va tu vida? pregúntate, ¿qué te hace sufrir? por ejemplo, ¿qué te hace sufrir? sufro, porque estoy demasiado, pobre y vaciado, eso ya está mostrando, qué es lo que vas a buscar mañana, no, si lo que te hace sufrir, es eso, ya sabemos, qué es lo que vas a buscar mañana, sufro, por esta soledad terrible, espantosa, esta soledad, ya no puedo con ella, 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 entonces, claro, la persona que, la persona que centra su dolor, en que estoy solo, solito, solo, como decía por allá, un padre se le quejaba al obispo, le decía, mire monseñor, es que en esa parroquia mía, por un lado llega el viento, y por el otro se devuelve, ya y no sigue nada más, ¿cómo sería ese sitio? donde el viento se devuelve, entonces, para saber hacia dónde da tu vida, pregúntate por tu obediencia, y por tus afectos, ¿a qué le estás haciendo caso? ¿a qué le estás haciendo caso? también implica, ¿qué libros estás leyendo? ¿qué canciones estás repitiendo? ¿cuál es la música que te gusta? ¿cuáles son los programas que te gustan? porque ahí empiezan las obediencias, ahí empiezan las obediencias, es muy difícil, escuchar algo de lo que llaman música, así lo llaman, música, cosas como, chambatas y reguetones, y cosas de esas, oír eso, y conservar una dosis mínima de pureza, me parece muy difícil, todas esas letras, que están induciendo a la obscenidad, y le voy a hacer esto, y luego le hago esto a otro, y después acabaré con esto, güey ya acaba conmigo, oír eso, esa es tu obediencia, esos son tus afectos, y para allá va tu vida, decía un buen predicador, todo pecado grave, se gesta con muchos pecados chiquitos, uno no cae de la mañana a la noche, o de la noche a la mañana, uno no cae de la noche a la mañana, en las peores faltas, los pecados terribles, fueron preparados por pecados suaves, y ahí va resbalando, resbalando uno, hasta que cae en el pecado hondo, entonces, para donde va mi vida, como hago para tener respuesta a eso, mira, a quien le estás haciendo caso, y mira, cuáles son tus afectos, entonces, que soy, y con esto terminamos, hay tres palabras que condensan esta enseñanza, yo soy, historia, convicción, y decisión, que soy yo, soy una colección de historias, soy un racimo de convicciones, soy un álbum de decisiones, las tres palabras claves, historia, convicción y decisión, historia tiene que ver con la memoria, convicción tiene que ver con cuáles son tus principios, tus verdades, en lo que tú te apoyas, decisión tiene que ver con cuáles son, pues eso, los actos de tu voluntad, si quieres tener el mapa de ti, acércate a esas tres palabras, cuáles son, mis historias, cuáles son mis convicciones reales, y cuáles son las decisiones que yo tomo, la santa iglesia, que es mamá, que es madre, nos invita siempre en el examen de conciencia, de las completas, a hacer una pausa, sugerencia, algunas veces, o si quieres todas, haz el examen de conciencia basándote en esto, cuáles son mis relatos de hoy, qué convicciones me han regido hoy, y cuál es la calidad de mis decisiones hoy, qué decisiones tomé hoy, qué convicciones me rigieron hoy, y cuáles son mis relatos de hoy, en hechos de los apóstoles capítulo 10, como también nos recordaba el obispo, aparece el resumen de la vida de Cristo, sus relatos son bellos, todo lo ha hecho bien, sus relatos son bellos, esa palabra griega, que también él nos recordaba, calos, nos dice el evangelio, según San Marcos, cuando curó al sordomudo, la gente decía, calos, panta pepoieguen, todo lo ha hecho, bien, todo lo ha hecho bellamente, calos en principio significa lo bello, todo lo ha hecho con belleza, entonces, qué es la vida de Cristo, es una colección de relatos bellos, cada día del Señor, es una colección de relatos, se encontró con este y lo sanó, se encontró con este pecador y lo perdonó, se encontró con un poseso y lo liberó, te das cuenta, toda la vida de Jesús, es un tejido de relatos hermosísimos, cada día de él es una obra de arte, que él le entregaba a papá Dios, llegada la noche, Jesús podía entregarle, en la soledad de su oración, podía entregarle unas obras de arte, hermosísimas a Dios su Padre, parte de la oración de Cristo, no me cabe duda era eso, para tu honor y por tu amor papá, mira el día que te entrego, un día lleno de relatos hermosos, de historias preciosas, un día, basado en las convicciones, pues cuáles serían las convicciones, de aquel que es el logos, y un día de las más preciosas decisiones, la decisión de siempre buscar la gloria del Padre, y nuestra salvación, imagínese cómo se volverá un sacerdote, que tras las huellas de Cristo, vaya tomando ese camino, yo quiero que mis días sean obras de arte, yo quiero tejer mis días, quiero que sean distintos, que cuando termine el día, haya cosas bellas, me encontré con un niño, y bueno a ese niño pude hacerle el bien, había una religiosa, estaba confundida, quería confesarse, gracias a Dios se le pudo hacer bien, un hermano sacerdote, lo sentía atribulado, que bien que pude acogerlo, y se pudo hacer un bien, unos pobres que están pasándola muy mal, pero bueno ya recogimos alguna ayuda, y vamos a ver que más se puede hacer, esos han de ser nuestros días, nuestros días tienen que ser tejidos, de historias bellas, de convicciones sanas, y de decisiones correctas, para eso necesitamos que Dios, haga siete cosas con nosotros, estas siete cosas son tomadas del Evangelio, necesitamos que cada una de las áreas de nuestra vida, pueda ser reconocida, sanada, exorcizada, iluminada, sostenida, confrontada, y dirigida, vuelvo a leer, cada una de estas tres áreas, esas tres áreas son mis historias, mis convicciones, y mis decisiones, y cada una de esas tres áreas, necesito que sea que, reconocida, o sea que yo me de cuenta donde estoy, sanada, uy, cuantas heridas tiene uno en su historia, en su inteligencia, por la mala formación en el seminario, en el seminario me dijeron, que, la Biblia no era verdad, que la moral consistía en ser feliz, y que la pastoral consistía, en que todos se sintieran contentos, entonces tengo herida mi inteligencia, mi inteligencia quedó herida, entonces fíjese lo que se necesita, se necesita que, que cada área de mi vida sea reconocida, ante Dios y por mí mismo, que cada área de mi vida sea sanada, que cada área de mi vida sea exorcizada, el obispo de esta diócesis, es valiente en afirmar varias veces, como nos decía anoche por ejemplo, aquello, pues recordando, de como el demonio, pues realmente quiere lograr algo de nosotros, uno no tiene que obsesionarse con el demonio, pero hay que saber que, que digamos de un modo metafórico, en cierto sentido metafórico, necesitamos ser exorcizados, necesitamos exorcizar, o sea que sea liberado de toda influencia maligna, cada área de nuestra vida, nuestras decisiones, algunas veces estamos tomando decisiones pésimas, seamos francos, entonces cada área tiene que ser reconocida, sanada, exorcizada, iluminada por la palabra divina, sostenida por el poder de Dios creador, confrontada por su exigencia de santidad, y dirigida para su mayor gloria, estos apuntes mis hermanos, y estos videos como ustedes saben, van a quedar a disposición de todos en pocos días, Dios lo permita, la manera de acceder a todos estos materiales, está en las direcciones que están ahí en el tablero, aquí nos toca hablar corto, porque además el tiempo se nos acabó, aquí nos toca hablar un poco deprisa y corto, pero usted puede volver sobre esto, y más que volver sobre esto, no se nos olvide volver a nuestros hermanos mayores, que son los santos, volver a ellos, y de ellos recibir ese hálito, ese impulso, ese deseo de evangelio, ese deseo de llegar, a escribir páginas nuevas, que se nos quede grabada esa imagen, esa imagen de los días de Cristo, que cada día mío, sea una hermosa colección de historias, historias dignas de ser contadas, historias que no haya que esconder, que yo no tenga que esconderme como Adán, entre las hojas del pecado, que mi vida, sea luminosa, porque Cristo el Señor, habita en ella, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria al Cristo, ahora y siempre, con los hijos de los hijos, amén.